¿Estás seguro? O sea, ¿en serio Ana te pidió que se separara? ¿No fue una pelea de esas que mañana se reconcilian y nada pasó y están bien? Ojalá. Pero para mí que terminamos. Me dijo que si no me iba yo, se iba ella. Y ahora no tengo donde dormir. Ah, no, Gilberto, no me mires así, no, porfa, no, porfa, nada, no, no puedo, no puedo, el apartamento es muy pequeño, los cuartos que hay están llenos, este, mi familia está aquí. ¿Tu familia? ¿Cuál familia? Mira, tu hija me botó, ¿eh? Yo ya me quiero ir a dormir. Ándale. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Bea, Gilberto. Eh, ella es Bea, él es el profesor de música de la escuela. Si yo se está, justo como me platicaste. Bueno, eh, buenas noches, con permiso, Armando. Siéntate. Buenas noches. Gusto verte. Igualmente. Bueno, y usted, váyase a lavar las manos y a limpiarse el helado. Ándale, córrele. Córrele, córrele. Ahorita te veo. En fin. ¿Y qué con Gilberto? Eh, bueno, parece que Ana le pidió que se separaran. Pues qué mal momento, ¿eh? ¿Por qué ahora vas a tener que escoger entre tu familia y tu hija? ¿O vivir una aventura incierta con Ana? Apenas llegues, mira a tu alrededor y felicítalos por el buen gusto. Los felicito. Tengo una casa bien ching... Muy padre. Gracias, Gonzalo, por las flores. Bueno, ya es hora de comer. Espero que tengas hambre, porque hay comida macrobiótica. Yo siempre tengo hambre, señora, pero... Comida con microbios, híjole. Eso sí que nunca lo había... Si metes la pata, cambia la conversación. Y habla del clima o el tráfico. Qué calor. Ha de ser el tráfico, ¿verdad? Mami, eh... Te ayudo a servir la cena, ¿sí? Sí, sí, vamos. ¿Y cómo van sus negocios, señor? Me contó Elizabeth que a usted lo de la química se le da muy natural. Me comentó también algo de un laboratorio nuevo y... Todo un cráneo, ¿ve, patrón? Bueno, a la mesa. Y si estás nervioso, pides permiso para ir al baño. Tengo que ir al baño. Es por ahí. ¡Papá! Olivia, estás sospechando. Es mejor que te alejes de Miranda hasta que cumplas 18 años. Si no quieres que la situación se te salga de las manos y termines con Miranda presa. Hijo, no estamos en Latinoamérica donde es muy poca la gente que se escandaliza con esas cosas. Aquí la ley es muy severa. Y no perdona. En cualquier momento nos vamos. ¿Estás aquí? Esta noche cena en mi casa. Estoy ocupada. Te escribo luego. ¿Era Miranda en el teléfono? No, era Olivia, la policía. Me parece algo arriesgado estar jugando con la policía. Toda la vida he jugado con la ley. Es la única forma de perderle miedo y que está de tu parte. ¿Te gusta las codornices? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Neta, ¿eh? La Codonus tiene una carne muy blanca. Híjole, este puño lo mataron con el apollito, ¿eh? Neta, oye, esto a mí no me tapa ni una muela. Si Miranda supiera que eres millonaria, te apuesta que te daría un chance. Ay, Daniel, de verdad, yo no entiendo para qué eres maestro. Digo, con tu parte del dinero te puedes dedicar a algo muchísimo más divertido. ¿O me vas a decir que siempre tuviste vocación de maestros? Empecé en el Cervantes para no levantar sus pechos de tipo pan y de nadie. Ahí conocí a Miranda y desde entonces se ha vuelto en mi nuevo trabajo. Ya sabes de lo que soy capaz cuando me propongo algo. ¿Pedazo de pared? Voy a tener que pintar toda la pared y poner algo de cinta, pero... Nada de grave.